No tenemos dinero hermano para continuar Hay momentos que uno dice yo no quiero continuar Pero hay una mano de Dios que te dice Hijo mío no te quedes Yo quiero verte prosperado dice Dios Yo quiero verte en Betel dice Dios Cuando dice Gloria a Dios Cuando dicen Aleluya Ya vienen los coros ya vienen un momento los coros Vamos a llenarnos en la presencia de Dios Este canto va a las siervas A los siervos ministerios de alabanza Este canto va para ustedes Pónganse de pie por favor Arriba todos Este canto va para las guardias Para los grupos juveniles Este canto va para los catequistas ministros Todos los que trabajamos en nuestra bella iglesia Sigamos Adelán Sigamos Hay otra parte que me gusta Dice en Galatas capítulo 2 verso 20 Ya no vivo 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 yo Cristo Arráncase aplauso fuerte Sigamos Sigamos Adelante hermano Sigamos Adelante hermano Este canto va para todos los adoradores Este canto va para todos los que trabajamos en la obra de Dios Sigamos Adelante hermano Sigamos Adelante hermano En la obra del Señor, sigamos adelante y por Dios, Cristo vive en mí, aunque vengan luchas, aunque vengan vueltas, tiramos adelante, en la obra del Señor, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo, oh que adoro Dios, exaltos rey. Hermanos y hermanas, los que están allá hacia su nombre y a su pueblo, aleluya. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, en la obra del Señor. Sigamos adelante, sigamos adelante, en la obra del Señor. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo quiero que le cantes bonito conmigo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Yo quiero que le cantes bonito, en la obra del Señor, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Chimaltenando, todo el departamento de Chimaltenando yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cantemos todos juntos. Cantemos todos juntos. Ya no vivo yo, 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 Cristo vive en mí. Y a su nombre, y a su pueblo, porque la movió, de Saldo Rey. San Mateo, capítulo 24, verso 12, el que persevera hasta el final, el que se salvará, dice la palabra de Dios, hermano. Por eso, sigamos adelante hermano, sigamos adelante hermana. Ese grito de victoria. Ese grito de victoria. Ese grito de victoria. Ese grito de victoria. Aleluya. Dale palma a Dios, dale palma a Dios. ¡Hay un precioso canto! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches queridos hermanos y hermanas que Dios los bendiga en esta hora nuevamente llegamos otros días más el tiempo no se siente se fue tan rápido el tiempo hermanos ya estamos nuevamente en la fecha ya otra fecha más para la gloria del señor tan contentos y tan alegre yo no sé cómo estás tú mi querido hermano y hermana pero espero que todos juntos con gran alegría y con gran gozo pues vamos a meditar un momento la palabra del señor buenas noches